A usted yo no le ha hecho nada, nada de nada A usted yo no me asado por nada, no, no Yo no vivo de apariencia, no, no Yo no me asado por nada, no, no Yo no vivo de apariencia, no, no Aunque la gente chichique Siga bailando y no se complique Y como mueve su cadera Dupe, 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 dupe